Este año el 26 de diciembre durante la Feria de Cali tendremos el Grand Prix, no es Grand Prix, Grand Prix, tendremos algo especial, atletismo, ciclismo y patinaje. La tercera versión del Grand Prix comenzará el 26 de este mes con la competencia de atletismo adaptado. Participantes de atletismo en sillas de ruedas de España, Estados Unidos, Ecuador, Costa Rica, México en una sensacional competencia, además fabulosa y maravillosa, muy vistosa con cascos multicolores, licras y demás. La programación incluye además el circuito ciclístico organizado por la Fundación de Harlinson Pantano. El ciclismo con Negan Bernal, con Gaviria, con el mismo Harlinson Pantano, varias estrellas Pro Tour que estarán allí y bueno pues este evento se consolida en la Feria, es una conquista muy importante, además tendremos el 29 de diciembre todo el downhill. También la carrera de patinaje con las reinas nacionales de este deporte. Con la Queen 15K que es nuestra campeona Pueyo, entre otras grandes campeonas que tenemos del patinaje nacional. Mañana será la presentación del Cali Grand Prix del Deporte.